¡Uuuu! ¡Vuelta, perdón Juanito! ¡Ya! ¡Jijiji! ¡Aaah! 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 ¡Mi magia! ¡Ahora saluda a la cámara! ¡Ahora lo cometí! ¡Ven a encontrar otra bella azotea! ¡Ahora te metas Juanito! ¿Tienes mi pata? ¡Ay Juan! ¿La vas a dar 200? ¡Ya volviste Juanito! ¡Ya me atas! ¡Aaah! ¡No mueras Juanito! ¡Vamos a matarlo! ¡Sí que corten! ¡Mes más! ¡Bancho con magia! ¡Con tu magia! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! ¡En Youtube y en tu.tv! ¡Algo así! ¡Jaja! ¡Aaah! ¡Uretad! ¡Equiden en el de! ¡Honchile ya! ¡Equiden en el de!